1, 2, 3, 4, sigo, rápido, rápido, sigo, rápido, sigo, rápido, sigo, rápido, sigo. Bien, sigo, rápido, rápido, sigo, 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 sigue Cassius, sigo, rápido, me pago rápido, sigo, rápido. Bien, sigo, otra vuelta, rápido, termino y hago otro rol, rápido, rol, sigo. Vamos, rápido, hago otro rol al final, sigo, rol, de vuelta, sigo, siga, rápido, sigo, rol, sigo, rápido. Sigo, rápido, sigo, rápido, sigo, rápido, me levanto rápido, sigo, falta un rol. No.